Venezuela, buenas tardes. Información de último minuto. A esta hora establecemos nuevamente un contacto con nuestra compañera Javierni Chirinos. Ella se encuentra en el despliegue casa a casa en la parroquia El Valle. Adelante, Javierni. Nosotros continuamos en esta jornada en el sector Los Topitos. En pleno corazón de la parroquia El Valle acaba de culminar un casa a casa que lidera a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, acompañada de otras autoridades y por supuesto del Poder Popular. Una jornada, vicepresidenta, que es la mayor expresión de esa Venezuela, que no se rinde, que defiende todo su frente. Bueno, sí, hemos estado aquí en El Topito, en El Valle, en mi parroquia. Hemos estado primero en el mercado a cielo abierto, viendo cómo marcha el plan Proteína, junto a la jefa de comunidad, junto a todos los habitantes de este sector, viendo lo que es estos mercados con accesos, precios accesibles a nuestro pueblo. Un ahorro del 92%, realmente muy impresionante, muy buenos productos. Aquí también nos hemos encontrado con emprendedores, con emprendedoras. Bueno, incluso los trabajadores de Cuspal están haciendo productos y están vendiendo en estos mercados productos de limpieza, productos de higiene extraordinarios. Hemos visto también la producción de Proteína Nacional, una carne buenísima, el pollo, los huevos, la mortadela, también, bueno, los rubros secos y todos los componentes del Combo Club. Muy contentos estamos de estos mercados porque sabemos que es un alivio para los sectores que han sido más impactados por la agresión económica contra Venezuela. Y hemos aprovechado también, bueno, de irnos en casa por casa, invitando a votar este 3 de diciembre. ¿Por qué vamos a votar este 3 de diciembre? Por la defensa de nuestros derechos históricos en la Guayana Esequiba. No hay duda de que el Esequibo es de Venezuela. Tenemos los títulos, tenemos los títulos. Guayana nunca ha tenido títulos sobre ese territorio. Se lo robó, se lo robó, se lo regaló al Imperio Británico. Y entonces, ahorita pretenden decir que es que ese territorio es de ellos, de palmo a palmo, cada centímetro, como lo dijo hoy su presidente, con tambores de guerra. Frente a esas provocaciones de la ExxonMobil, instrumentalizando a los funcionarios, a las altas autoridades de Guyana, la respuesta del pueblo venezolano será votar este 3 de diciembre. Cinco veces sí, que es la defensa pacífica de nuestro territorio. Nosotros no caemos en provocaciones, pero sí sabemos defender nuestros derechos históricos. Ese territorio lo heredamos de nuestro padre libertador, Simón Bolívar. Y luego de su muerte ocurre el despojo. Y bueno, nosotros nunca vamos a cesar en la defensa, hasta haber ejercido plenamente nuestra soberanía y nuestros derechos sobre ese territorio. Así que, el 3 de diciembre vamos con cinco preguntas, muy fáciles. La primera de ellas es rechazar la línea que nos despojó de ese territorio, emanado de un laudo fraudulento, el laudo de 1899. La segunda pregunta, bueno, ratificar que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el instrumento válido para dirimir esta controversia territorial. Firmado por Guyana, firmado por el Reino Unido y firmado por Venezuela. Ese es el camino que quiere saltarse Guyana, porque ya tienen montado, ya tienen montado una sentencia a su favor, porque ya lo dicen abiertamente y por eso disponen del territorio. Ya tienen montado esa farsa para pretender decir que Guyana es el dueño de ese territorio. La tercera pregunta, bueno, ratificar nuestra posición histórica de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta controversia. No tiene sentido, es violatorio el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece que las partes, Guyana y Venezuela, deben encontrar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. Eso no se va a conseguir en la Corte Internacional de Justicia. La cuarta pregunta es muy importante. ¿Por qué hoy Guyana está entregando concesiones y está licitando en un mar pendiente por delimitar, está entregando ese mar a todas las transnacionales, principalmente a las transnacionales estadounidenses? La ExxonMobil, que es la que está pagando el juicio, que es la que le pagan los abogados a Guyana, se los paga los aviones en los que viajan sus representantes a la Haya, los paga la ExxonMobil. Están instrumentalizados por la ExxonMobil. Y bueno, nosotros en la cuarta pregunta estamos rechazando que Guyana violenta el derecho internacional, disponiendo de un mar que aún no está delimitado. Y la quinta pregunta es una pregunta sobre la creación del Estado de la Guayana Esequiba. Ir con planes de atención, planes de sedulación. Y ahí el basamento, muy importante. Cuando Venezuela reconoce la independencia de Guyana, dice, está escrito, firmado, se reserva, que ese territorio no es de Guyana. Y Venezuela establece allí que el territorio de esa nueva república independiente, ya no colonia de la corona británica, era la que está en el margen este del río Esequibo. Nosotros nunca hemos reconocido ese territorio a Guyana. Así que vamos este 3 de diciembre a votar cinco veces sí por la defensa pacífica de nuestro territorio de la Guayana Esequiba, por la defensa de nuestro Esequibo. Los derechos de Venezuela históricos son innegables, son irrefutables. Venezuela tiene la razón histórica, tiene la razón moral, y nosotros no vamos a permitir que vengan los imperios, ni los antiguos, ni los de hoy, a arrebatarnos ese territorio. Quisieramos conversar también con parte del pueblo organizado. Dígame su nombre y su apellido. Mi nombre es Yarisa Díaz, jefe de comunidad de Luchadores del Topito. Nosotros convocamos al pueblo venezolano el 3 de diciembre para que defiendamos nuestro territorio. El Esequibo es nuestro. Siempre ha sido así históricamente, como lo explicó la compañera Delsi. Entonces nosotros llamamos a todos los venezolanos, sin distingo político, nada más se siente venezolano, a defender nuestro territorio, a decir el Esequibo es nuestro. Mediante estas tres preguntas, cinco preguntas con el referendo consultivo. Y a compartir esta información con todas las familias de este territorio. ¿Es el compromiso que asumimos? Es el compromiso que asumimos nosotros como equipo político de Nicolás Maduro. Vamos a defender nuestro territorio. Se encuentra también en esta jornada la alcaldesa del municipio de Libertador, Carmen Meléndez. Es el encuentro cara a cara con el pueblo, discutiendo todos los temas que son de gran importancia para todos los venezolanos. Sí, estamos aquí compartiendo con nuestro pueblo, con este casa a casa, que además de tener esa jornada, ese mercado a cielo abierto para todas estas comunidades, con sus diferentes calles, pues estamos hablando. Y aquí con este acompañamiento de nuestra vicepresidenta, Delsi Rodríguez, con el casa a casa. O sea, la gente se emociona mucho cuando ve a la vicepresidenta y le dice, bueno, cuáles son sus necesidades más sentidas. Pero aquí estamos escuchando al pueblo, como nos lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro. Hay que desplegarse, escuchar al pueblo y atenderlo. Pero a la vez estamos en esta campaña, una campaña por el esequivo, por este referéndum consultivo del 3 de diciembre, donde vamos a estar todos los venezolanos y venezolanas. Los que estén pisando tierra venezolana, tienen constitucionalmente la corresponsabilidad de que lo nuestro lo defienda. El que se sienta patriota, patriota, que ama a la patria, va a ir allá, porque es Venezuela, Venezuela primero. Y el esequivo es de Venezuela y nosotros tenemos una lucha histórica y que hemos vivido dentro de tantos años. Y tenemos el mapa que nos dejó nuestro libertador, allá de la Capitanía General, que es de 1777, donde nos dice cómo estaba conformado esta república. Así que nosotros, con esa lucha histórica, con todo lo que hemos vivido, nosotros lo hemos vivido a medida de todos los años, con todos los acuerdos que se han firmado, pero el más importante, el acuerdo de Ginebra. Las partes se dirimen entre las partes, Guyana y Venezuela. Aquí no necesitamos intromisión de nadie. Y los venezolanos y las venezolanas estamos unidos. Estamos en unión nacional para defender a lo que es nuestro, que es el esequivo. Así que nosotros vamos a estar desplegados en esta campaña por todo el territorio nacional. Y aquí en Caracas vamos a garantizar, con el jefe de gobierno de Caracas, con los equipos políticos, con todos los movimientos sociales, y vamos a este despliegue responder las cinco preguntas. Cinco veces sí. Cinco veces sí. Que nadie se debe equivocar. Vamos a esa defensa, a esa defensa de nuestra patria. Todo el que ame a la patria, tiene la oportunidad de ir a demostrarlo ese día 3 de diciembre, vicepresidenta. Vicepresidenta, para finalizar, no solamente defender la unidad nacional, sino también defender la paz para seguir venciendo. Es así, fíjate. El presidente Nicolás Maduro ha estado en contacto, como él ya lo ha informado, con muchos mandatarios de nuestra región. Y ha llamado al diálogo, ha propuesto reuniones con su homólogo de la República Cooperativa de Guyana. Y la respuesta del presidente Ali Farfán es tambores de guerra. Nosotros no vamos a caer en la provocación de sus amos, de la ExxonMobil. Escúchalo bien, presidente Farfán. Nosotros no vamos a caer en esa provocación. Nosotros insistiremos en la diplomacia bolivariana de paz. Nosotros insistiremos en que ustedes tienen que reanudar legalidad y sentarse, conforme al Acuerdo de Ginebra, a negociar pacíficamente una salida a esta controversia territorial. Nosotros nos mantenemos con nuestra propuesta de diálogo, con nuestra ley, el Acuerdo de Ginebra de 1966, y con la determinación de este pueblo de defender sus derechos históricos. Venezuela es una nación de paz, pero sabe defender sus derechos. Declaraciones de las autoridades que participan en esta gran jornada que se ha realizado justamente acá en el sector El Topito, en la parroquia del Valle. Han hecho esa invitación al pueblo venezolano a seguir defendiendo no solamente la soberanía, la paz, sino también el territorio de la Guayana de Sequiva, que le pertenece históricamente al territorio venezolano. Nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios. Adelante. Gracias, Javier, y por la información.